Dile a tu hermano, si tu venciste en este año que paso, vas a vencer mucho mas ahora Declara las bendiciones del Señor Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación Y tu lengua tiene poder Cuanto quisiera que Cristo viniera Aleluya, aleluya, listo Gloria a tu nombre Dios Quisiera que se detuviera el tiempo Que todo transcurriera en un momento Para estar junto a ti Porque tu presencia me hace ser feliz Si me faltas tu, la vida se me va Tu eres, como el aire en mi respirar La energía que me hace cantar Eres todo en mi vivir Eres todo para mi Quisiera que estés conmigo todo el tiempo Quisiera que en cada instante Que en cada instante sienta tu presencia El grato perfume de tu amor Quisiera que estés conmigo todo el tiempo Que en cada instante sienta tu presencia Tu Espíritu Santo Tu Espíritu Santo obrando en mi ser Quisiera que estés conmigo todo el tiempo Quisiera que estés conmigo todo el tiempo Quisiera que nunca te apartes de mi Quisiera, quisiera que siempre estés a mi lado Tu eres, como el aire en mi respirar La energía que me hace cantar Eres todo en mi vivir Eres todo para mi Levanta tus manos y dejo amigo, aleluya Quisiera que Cristo viniera Que el tiempo pase rápido Porque si los míos no fueran acortados Poco serán los altos Quisiera que estés conmigo todo el tiempo Que en cada instante sienta tu presencia El grato perfume de tu amor Quisiera que estés conmigo todo el tiempo Que en cada instante sienta tu presencia Tu Espíritu Santo obrando en mi ser El grato perfume de tu amor Quisiera que estés conmigo todo el tiempo